Hola que tal gente de youtube, yo soy el trovador y bienvenidos al capítulo número 21 de mi serie de let's play de minecraft con mods Y ok, antes de empezar lo de hoy, bueno como pueden ver aquí estoy ampliando nada más, estoy ampliando esto porque vamos a construir aquí un par de cositas Antes de empezar el día de hoy quisiera añadir que he actualizado por fin el mod de Greg Teich que tenía mucho sin actualizarlo Y de hecho tuve que quitar por un ratito lo que es el portal gone porque tiene unas cuantas incompatibilidades por la IDE, cosas sencillas Y bueno, ¿cuál es una noticia? Bueno, Greg Teich estaba incluyendo montones de cosas muy difíciles, muy complejas Entre ellas se encuentra, les voy a arruinar la sorpresa de encontrar ustedes mismos Entre esas sorpresas, podría decirse sorpresas, está que ahora cuentan con una API de lo que va a ser un mod finalmente más adelante Llamado Thermocraft, ¿qué es Thermocraft? Thermocraft va a ser una API para manejar todo lo que son leyes de la termodinámica dentro de minecraft ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el calor, por ejemplo, el calor del desierto va a afectar a tu juego Así como también por ejemplo cosas como el frío, vas a tener que llevar un suéter para zonas con mucho hielo Vas a tener que instalar aire acondicionado para zonas con mucho calor y cosas de ese estilo, ¿ok? Pero no solo han implementado eso, también han implementado cosas como que las máquinas si tú las rompes Por ejemplo esta que está cargada y yo la llego y la rompo con un drill Esta máquina, aparte de generar un pulso electromagnético de la descarga de la carga que ya tiene Puede iniciar un incendio en cualquiera de mis otras máquinas o incluso pueda hacer que mis otras máquinas exploten Así que esto está cobrando... A mí me gusta esto por una parte porque cobra mucho sentido común Al momento de que quieras trabajar con esto, obviamente Y bueno, no sé ustedes qué opinan Yo voy a seguir trabajando así con lo que es el Greg Tech Y bueno, espero que lo comprendan, ¿ok? Y bueno, ahora sí, pasando a lo del tema que nos interesa El tema de lo que va a ser el capítulo de hoy Bien, voy a estar... Vamos a empezar a craftear debido a nuestra necesidad de mucha energía Vamos a empezar a craftear lo que es un reactor nuclear ¿Ok? Así que prepárense todo su cobre que tengan Prepárense mucho estaño, prepárense mucha resina Porque vamos a estar trabajando con todo ese material Y de hecho por eso estoy acomodando aquí De hecho voy a cortar un minuto el video Para este espacio que estoy haciendo Poderlo recubrir perfectamente para que quede completamente bien ¿Ok? Aquí adentro va a quedar lo que es la misera del reactor Todavía la voy a hacer un poquito más larga Y obviamente pues esta máquina la voy a mover hacia allá Lo que quiero es este, que quede espacio para poder poner más máquinas De lo que es el industrial craft Así que regreso enseguida Bueno chicos, nada más un intermedio aquí para hacer un encantamiento Así que deseenme suerte Crucen los dedos Vamos a encantar un pico A ver si no tenemos Lo de Silk Touch o toque de seda Ok, así es que vamos a ver Puff Bueno, fortuna 3 No está tan mal Y un break en bueno A ver si la próxima es la buena Regreso enseguida Ok chicos Ahorita se me está ocurriendo una idea Para todos los que quieren el encantamiento de Silk Touch El Greg Test nos incluye esta Esta herramienta que es el Rock Putter La única desventaja es que vamos a tener que usar El... ¿Cómo se llama? El titanio Ok, a ver déjenme Déjenme Estaba aquí abajo Si recuerdan habíamos hecho algo para Para nuestro taladro Eran estas dos Así que entonces en lugar de mejorar el taladro voy a hacer este Si fijan no está muy difícil Es una batería, un circuito electrónico Y... Y polvo de diamante Ok Con el circuit Ok, me falta todo Bien, voy a preparar todos los componentes Para no perder tiempo Y regreso Ok, ya tengo casi todo Bueno, ya tenía casi todo No había visto que tenía Electronic Circuits En mis cofres Así que vamos a ver Bueno, la manera Ay, no me digas que no se puede No me digas que no se puede aquí Pulverizer El ore Ah, es que los heces en el nor No es en el pulverizer Perdón, perdón, perdón Una disculpa, me equivoqué De máquina Es aquí Bueno, simplemente como pueden ver Meten sus diamantes aquí Y les da el Diamond 2 Y de hecho creo que tienen la probabilidad De obtener No, no es cierto A ver 8, 9, no, no tienen probabilidad Ok, nada más sería así Pero bueno, está bastante bien Ahí está 3 de diamante Y Y pues a craftear Nada más era así Ah, no es cierto Me falta la batería Me falta la La fregada de batería Ahorita la hacemos Déjenme Seguir poniendo esto aquí Porque va a ser con lo que voy a Hacer mi suelo de acá De este lado Ok, voy por todos los materiales Nuevamente Listo, ya está Aquí ya está la batería Y ahora sí vamos a A craftear esto Este no es Uno de estos Los dos de titanio Estos recuerden que los íbamos a usar Para el taladro Pero ya los vamos a Mejor utilizar para esto Y aquí está Tenemos un Rock Cutter Ok El Rock Cutter Es prácticamente un Un como taladro Pero Tiene unos un poquito Diferente Lo voy a cargar aquí Tengo mi Bat Pack Se usa también con el Bat Pack Pero lo voy a cargar directamente aquí Muy bien La habilidad que tiene el Rock Cutter Pues prácticamente es de De poder agarrar una piedra Como si hubieras Usado Como si hubieras usado Un pico con Silk Touch ¿Qué te pasó? Ok Ahorita vemos ¿Qué es eso? Si le damos aquí Como su frontaladro Bueno Lo que les decía Tenemos el uranio El uranio nos sirve más Así como ore Porque Si nosotros lo metemos Ya sea al macerador O al grinder O al pulverizer Ahí está Nos va a dar En lugar de uno Nos va a dar dos polvos de uranio Y bueno En el caso del pulverizer Tenemos probabilidad De obtener Polvos de tungsteno En el rock crusher También Y en el grinder Nos va a dar prácticamente La mitad de un tungsteno Ok Entonces Nada más Para lo que lo quería Así que Bueno Voy a terminar de hacer eso Y regreso Bien chicos Ya casi voy a terminar Mi proceso Nada más Antes quiero que chequen Bueno Lo primero que voy a hacer Vamos a tratar uranio Vamos a hacer un reactor nuclear No sé si lo dije al principio Pero Bueno Les voy a indicar los pasos Que voy a seguir yo Porque no muchos siguen Los mismos pasos Y bueno Bueno Los uranio Los ores Que tengamos Los vamos a meter En el pulverizer O en el macerador Como ustedes quieran Y los otros Los ores normales Los vamos a meter En el compresor Ok Bueno Obviamente también los polvos Pero los ores normales Los vamos a meter Al compresor Ok Entonces Aquí tengo plantas Aquí vamos a meter estos Y No es cierto No es cierto El compresor No Nada más Este El ores normal Vamos a meter Perdón Igual al pulverizer O al macerador Perdón Perdón Mi vez por el camino feo Entonces Lo voy a distribuir aquí Voy a apagar aquí las salidas Para que se quede Ok En total Tenemos que tener 16 Ya con todo lo que hemos hecho Ya debemos tener bastante uranio Así que yo voy a hacer Algo con 16 Y bueno Aquí estoy comprobando La efectividad de esta piedra Aquí está completamente oscuro Y no aparece ningún monstruo Donde podría aparecer Es a los lados Pero no ha aparecido ninguno Y yo nada más Estoy esperando A que termine de procesar Estaba mi psicoledita Para tratar de hacer Un patrón Este En la pared A ver si es que puedo No estoy seguro de que pueda No estoy seguro Que es lo que quiero hacer Pero bueno Esa es la idea Aquí tenemos 6 10 Y con eso deben de ser 16 Perfecto Ahora vamos a ir a nuestro Centrifugador industrial Y vamos a agarrar Algunas cells Vacías obviamente Vamos a agarrar 22 cells Aquí tengo No me van a faltar Aquí son 8 Este debe de tener más 19 Me van a faltar Algunas Ya no tengo aquí Tengo estas de agua Y no tengo Ah si tengo el extractor O sea Ya las del extractor Este no es Es este Una pregunta que les quiero hacer Este No se si a ustedes les gustaría Que metamos un modpack Estaba viendo un modpack Si ya vieron los streamings anteriores O han visto mis streamings de Twitch Ya saben que modpack me refiero Es el Purpdcrap Desfax Estaría interesante Meterlo De hecho no No voy a esperar Aquí que se hagan más Voy a hacer más Voy a hacer más cells No quiero estar esperando De hecho esto ya Es un proceso demasiado largo Ahora estar esperando A que se procesen Algunas cells O sea una basada Ok vamos a meter 27 cells Y vamos a meter Los 16 de graño aquí Ok El centrifugador Los va a empezar a procesar Esto va a tomar Aproximadamente media hora Menos de media hora A ver Vamos a ver Si es casi media hora Son 2500 segundos Déjenme Hacer la cuenta En la calculadora Entre Si eso es casi una hora Es más de media hora Es casi una hora Así que bueno Vale esperar a que esto se procese Porque lo hago de esa manera Y no lo meto al compresor Como cualquier persona normal Lo haría Porque esa es la única manera De conseguir Bueno de las únicas maneras Que había No sé si ya exista otra De conseguir el thorium Ok ya existen más maneras No lo sabía eso Pero bueno Yo les recomiendo Que empiecen de esta manera Porque bueno El thorium lo queremos Para hacer lo que son Los reactores tipo breeder Y no sabía que habían actualizado eso Carajo Bueno Ya tengo mi excusa Este Lo voy a hacer así Así que tengo que esperar Voy a terminar de hacer esta parte de aquí Que va a ser Parte de reactor nuclear Y parte de otras cosas de industria craft Y regreso enseguida Bueno Siguiendo con los craftes Y como podrán observar Estoy haciendo un poco de De esto que es Mixed Metal Ingot Si les interesa saber Estoy usando brass Estaño Y acero Esto se me hace Un poquito más barata Que todas las demás Aquí me falta Ahí está No quiero dejar mucha energía De hecho aquí se me fue mucha energía Pero no se la quería dejar Porque Si se fijan Esta va disminuyendo constantemente Entonces no me conviene Que se esté Despediciendo energía En esas tal lugar Bien El Mixed Metal Pues obviamente Me voy a meter el compresor Para que lo quiero Voy a hacer un poco De vidrio reforzado Ok Para que quiera El vidrio reforzado Para hacer una máquina Que nos va a ayudar A controlar nuestro reactor Más adelante La voy a empezar a controlar A computadora De hecho aquí tenía Lo suficiente No sé por qué Estoy haciendo más Ya tenía todo lo necesario Bueno les decía Más adelante La voy a controlar A computadora Pero mientras Esto nos va a ayudar De hecho El reactor que voy a hacer Ahorita no es peligroso No es peligroso Ni mucho menos Pero Es una buena Adición Que le podemos dar Para Es para tenerlo Un poquito Mejor controlado Y cosas así Ok No recuerdo Cómo se hace En el Focos y Transmitter Ok Es un circuito Y el cable Esto lo voy a dejar aquí De hecho Las tortugas Ya no las estoy Encuentando Las voy a dejar aquí Porque me están Estorbando un poquillo Esta Y estos Perfecto So Voy a necesitar Un Frequency Transmitter Si se fijan Si se hace así El Block Machine Que ya lo tenía El Machine Block Perdón Que ya lo tenía Y bueno Esta pieza Que acabamos de hacer Este El Thermal Monitor Prácticamente Se puede usar como tal De hecho No lo vamos a craftear todavía Si se fijan Si se usa de esta manera Pero para enseñarles Cómo funciona este No lo voy a craftear todavía Y antes De craftear cualquier otra cosa Pues voy a empezar a craftear Lo que es El Reactor Nuclear Porque de qué nos sirve Estar haciendo todo Lo del Reactor Nuclear Si no vamos a tener Un Reactor Nuclear Ok Bueno Para el Reactor Nuclear Bueno Les advierto Que vamos a ocupar Bastante cobre Por eso saqué tantos Stacks de cobre Vamos a necesitar Bastante hierro Y bueno Hierro refinado Aquí Para que no se ocupe Su espacio Lo que voy a hacer Voy a dejar una antorcha Ahí está Y de hecho no La mejor idea sería Hacer esto Ahí sí Para que no se ocupe Su espacio Simplemente Y bueno Esto lo voy a dejar aquí Muchas de las cosas Primero vamos a meter Al compresor Algo de cobre Vamos a ocupar Cobre comprimido Creo Vamos a ver Si es con 8 Nos da una Dense Copper Plate Necesitamos Bueno Como les decía Hierro refinado Un generador Advanced Circuits O sea lo clásico Pero lo nuevo Lo nuevo Sería Pues el El cobre comprimido Bueno Aquí ya casi termina Vamos a esperar Que termine Para poder meter El demás hierro De hecho Ya lo debería de meter Y aquí más Y aquí Y aquí tiene que empezar A salir Lo que sí voy a hacer Es que voy a desactivar Esta para que no me lo mande Si allá Que ya me lo empiezo a mandar Y bueno Ahorita hacemos Los Machine Block Mientras necesitamos Estar Supliendo Bastante De cobre Porque necesitamos Si se fijaron Necesitamos 3 cámaras De reactor Y cada uno Ocupa 4 O sea que vamos a tratar De necesitar 12 De estas Copper Plate Ok O sea que aquí Llevamos 6 Yo creo que con estas Nos van a alcanzar Hasta nos van a sobrar 3 2 o 3 Me parece Bueno aquí tenemos 24 de yo Recapitado Creo que es más Que suficiente Que otra cosa ocupábamos Bueno el generador Este se hace fácil Ya lo sabemos hacer Bien Voy a craftear El primero Y los demás Los voy a craftear Fuera de cámara Para no perder tiempo Si fijan Es muy fácil Voy a usar La Machine Block Que tenemos aquí Ahí está Cobre Dense Copper Plate Machine Block Nos da 3 Reactor Chamber Ok Asemane los voy a craftear Como dije Fuera de cámara Así que regreso enseguida Bueno y también Voy a craftear Generadores Si ya lo saben hacer No es muy difícil Ok Bueno como podrán ver Ya tengo casi todo Bueno de hecho Ya tengo todo Ahí está Eso es lo único Que le falta Y tengo un reactor Nuclear Ok Ojo Notita interesante Para todos los que Ya tengan su reactor Siempre carguense Su range Porque Este reactor nuclear Así como muchos aparatos De Industrial Craft Si no lo quitan Con el Con este Que es el Looseless Range Enabled Enabled Prácticamente van a perder Su bloque Ok Bueno aquí ya Empezaron a aparecer Zombies No he acomodado esto De hecho las pruebas Las Bueno para mostrarles El otro objeto Lo voy a mostrar arriba Lo voy a mostrar Aquí arribita Voy a poner Si fijan aquí El reactor Sin uranio No hace nada Así que no se espanten Y vamos a poner El thermal monitor Este si fijan Lo podemos poner así Pero cuando Cuando no está cerca De De un reactor Si fijan La pantalla se pone gris Ok O sea que lo tenemos Que poner en un reactor Ahora Clic derecho en el reactor Va a abrir El panel de información Así que tienen que Presionar shift Y clic derecho Ok Ahí está la pantalla verde Esta cosita Básicamente lo que va a hacer Es medir la temperatura Y si Y si está a la temperatura Que nosotros le marquemos Aquí por ejemplo Aquí en este caso Marca 500 grados Esto se va a poner rojo Es lo único que va a hacer Este aparatito Así que Si fijan No es muy especial Y el que queremos usar Es un bloque en sí Ok Se craftea De esta manera Y se llama Remote Thermal Monitor Ok Este es muy diferente Porque no tiene que estar Cerca de nuestro reactor Si fijan Requiere algo de energía Y requiere que le pongamos Aquí Un sensor Ok El sensor No se craftea Muy difícil Es este El que tenemos que hacer Un remote sensor kit Vamos a subirnos De aquí tantito Si fijan Necesitamos un termómetro Papel Y otro Frequency Transmitter Y el termómetro Pues no No es muy difícil Se puede craftear Fácilmente Lo que me va a hacer falta Va a ser Algo de circuitos Me parece Ahora ¿Cuál es la diferencia De este De ese monitor Al anterior? Que ese monitor Si alcanza Cierta temperatura Así que tenía estos Si alcanza Cierta temperatura Al rector Simplemente Lo que va a hacer Es que va a mandar Una señal de redstone O sea Nos va a avisar Con una señal de redstone Si algo está saliendo mal Ok Es por eso que estamos Utilizando ese Lo voy a pasar por acá Vamos a necesitar papel Creo que aquí tengo Sí, aquí está Espera Creo que lo hice al revés La, la, la Es glowstone Ok Ahí agarré mucho Ahí está ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Circuit Oh, ya es que Este es al revés LOL Ahora Este termómetro Hay dos tipos de termómetros Todo esto casi es Del Model De rector control Ok Hay dos tipos de termómetros Este que es el digital El digital Se tiene que llenar con energía Y no se rompe Y está el termómetro normal Este se hace con agua Hierro Y vidrio Pero este se va rompiendo Ahora la diferencia entre los dos Es que este solamente marca temperatura Y este otro Si tú le das clic derecho a tu reactor Voy a volver a poner el reactor Y de paso Voy a cargar mi backpack Ahí está No necesita mucha energía para funcionar Si yo le doy clic derecho Me va a marcar Evaporación de agua O sea A qué temperatura esta cosa Empieza a evaporar agua Porque puede evaporar agua Que está alrededor Y a qué temperatura va a empezar A hervir ¿Qué significa hervir? Que va a empezar a prender Todo lo que está a su alrededor Ok Un reactor nuclear normal Prácticamente Nosotros buscamos La temperatura de melting Porque más Un poquito más de temperatura De hecho Este exactamente A los 10.000 grados centígrados Va a explotar Ok Entonces Buscamos la temperatura de melting Por lo más normal a veces Para Pues para poder hacer Un reactor tipo breeder Que lo vamos a ver más adelante Porque ahorita Les aseguro que si les explico No me van a entender Ni un carajo Ok Y lo voy a terminar de cargar Para hacer el crafteo que quiero Que es este Ok Este es un Remote Sensor Kit Este kit Simplemente le damos clic derecho A donde está nuestro reactor Y va a detectar su posición Ok Después de eso Ya no se puede volver a usar Así que tengan mucho cuidado Ya que Es de un solo uso Y tienen que tener bien ubicado Su reactor Antes de De usarlo Perfecto Ahora si Si me permiten Voy a terminar de Construir todo lo que estaba Construyendo Y regreso Ok chicos Como podrán ver Ya tengo listo Este cuartito Ya está prácticamente preparado Quité el centrifugador De aquí Perdón El Electrolyzer El Electrolyzer Lo vamos a Recolocar También Voy a quitar este Pero bueno Este antes Antes de quitarlo Como es mucha energía La que tenemos aquí Vamos a Guardarla antes En un mecanismo Para guardar energía Ok Si recuerdan Ya habíamos hecho El Energy Crystal El Energy Crystal Podría guardar Hasta 100.000 Pero esto Nos va a pedir 600.000 Ok Entonces Hay una forma Más eficaz De guardar energía Bueno Antes que nada Voy a A barbechar Y llenar aquí Mi backpack Y bien Lo primero que vamos a ocupar Es Lápiz Lazuli Vamos a ocupar Bastante Lápiz Lazuli Para Después actualizarlo Pero por ahora Con uno Está más que suficiente Vamos a ocupar Un Zafiro Podemos hacer Un Energy Crystal Pero creo que Para un Diamante Es un desperdicio Teniendo tantos Zafiros Ok Entonces lo que vamos a hacer Ah También quité El Industria Blast Fornas Aquí está Ok Lo primero que vamos a hacer Pues es este Rodear Oh perdón Se me olvidó algo Algo que nos falta Vamos a ocupar Circuitos Electrónicos Y los cuales Ya no tengo Vamos a ver Este plan Ya no me va a servir Porque si recuerdan Ya habíamos quedado Bueno yo ya había quedado Conmigo mismo Que iba a empezar A utilizar Lo que era El Electrum Aquí lo tengo Para hacer Los circuitos Electrónicos ¿Por qué? Porque sale Más económico Simplemente Vamos a bloquear Esta Creo que aquí Estos son Hierro refinado Ok Vamos a Ponerlo Listo Entonces vamos a ocupar Dos electronic circuits O circuitos electrónicos Vamos a ocupar El lápiz lazuli Vamos a ocupar Seis Y vamos a usar También El El zafiro Aquí está Y ahí está Tenemos un Cristal Lapotron El cristal Lapotron Es un energy Crystal Actualizado Que nos sirve Para guardar Hasta Hasta Ahora les digo O no se puede Usar Aquí Ok Vamos a tener Que recorrer Al energy Crystal Interesante No sabía Que no se puede Utilizar De hecho El energy Crystal Creo que se puede Hacer con Ruby Y estoy Utilizando Diamantes Si Efectivamente Puedo usar Ruby Y redstone Así que bueno Voy a hacerme Varias Bien Ya me hice 6 Ay no es cierto No tiene que haber Hecho 6 Nada más Ocupaba 5 Esto porque Después las voy a utilizar Para actualizar Este Que de hecho No nos tenía Que haber llenado Déjenme ver MFC Si ocupamos 6 de estos Bueno Pero lo vamos a Actualizar Más adelante Todavía no Antes de quitarlo Se me estaba Olvidando Aquí vamos a Llenar Todos nuestros Energy Crystals Para guardar Nuestros 600.000 En niveles De energía Y bueno Mientras se llenan Esos Energy Crystal Vamos a Aprovechar El tiempo Para Empezar A hacer Algunos Craft Si recuerdan Les dije Que vamos a Utilizar Más Cobre Vamos a Crear Todavía Más De estas Copperplate Ok Bueno Estos Cristales Mientras Los voy a Guardar Aquí Así que Vamos a Crear Copperplate ¿Para qué? Porque vamos a Crear Estos 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 Ya Van A Ser Mecanismos Para El Reactor Vamos a Crear 7 De Estos Ok Si Fijan Es una Son unas Recetas Muy Fáciles Nada Más Tienen Que Estar Haciendo Varias 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 Crafteos Esta Vamos a Ocupar 7 1 2 3 4 5 6 Perfecto Exactito Los que Cree Bueno 2 4 6 7 Bueno Lo que sigue Es ponerle Copperplate Y después Este Ponerle Algo De oro Que Oro No Traje Así Que Voy Por Algo De Oro Bien Es por Eso Que Les Decía Que Vamos A Ocupar Todavía Más Copper Plates Y De hecho Creo Que Vamos A Utilizar Todavía Más De Estos Así Que No Se Me Apuren No 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 Cierto Ahí Está Aunque Me Faltaron Dos Y Ese Es El Problem De De Esos Crasteos Del Reactor Nuclear El Cable No Voy A Guardar Voy A Guardar El Lápiz De Azul Y Me Parece Que También La Redstone Ok Las Copper Plates Hago Varias Porque Igual Me Sobra El Cobre Y Como Las Vamos Usar Pues No Hay Mucho Que Decir Aquí Este Loro Tienen Que Ser Obligatoriamente Estas Si Quieren Hacer El Mismo Ractor Que Yo Voy Armar 2 4 1 2 3 4 5 6 7 Y Está Perfecto Voy A Crear Un Cofre Para Guardar Todo Esto Bien Ya Tengo El Cofre Ahora Lo Que Sigue Dejame Ver Porque No Recuerdo De Estas Component Head Bend Esas Vamos A Crear Tres De Estas Si Se 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 Estaño Headbends Headbends Las headbends Ya lo sabemos hacer Estaño Y Ironbars Así que vamos a crear Un poquito más de Ironbars Aquí ya tenía cuatro Otros dos Así El estaño lo traigo aquí Y bueno Necesitamos Las headbends Se Me Perdió El Hierro Refinado Aquí Está Ok A ver Vamos a Checar Si Son Estas Necesitamos Tres Rayos La puse Al revés Lol Ok Una Dos Tres Y luego el estaño Más bars Me parece Si no me equivoco Y esta Si Perfecto Una ¿Qué pasó? Dejé las bars Aquí abajo Ahí está Dos Y tres Ok Vamos a guardarlo aquí Y por último Vamos a necesitar Ya tenemos esta Ya tenemos estas Nos faltan Me parece que son estas Déjenme checar Ok Son las componentes Que vamos a ocupar Ok Y por esto Bueno vamos a ocupar Más Copperplate Más El circuit Y algo de estaño Así que Bueno aquí ya tenía Ya había puesto a pasar Copperplate Aquí tengo Este año Tengo más estaño Como acá Perfecto En esta Vamos Como será El 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 Ok No hay prisa Voy a hacer Bastantes Lo que me va a faltar Va a ser Resina Así Cuatro De estos Veinticuatro A ver si me alcanza Si se me va a alcanzar Espero Y el Y el refinado Ay que tonto Así Esto lo pongo también aquí Y el refinado aquí Ok me faltó un cable Pero no Está bien Está bien Quedamos que era así Quedamos que eran Tres de este año así Y quedamos que Era El A ver A ver El Copperplate De estos Nada más Necesitamos Dos Si se fijan Todos estos Componentes No se Estaquean Si se van a quejar Por algo Pueden quejarse Por eso De que no se Estaquean Pero ahorita Van a ver Por qué Dos Tres Cuatro Ahí está Este es todo Todo Lo que vamos a ocupar Para nuestro reactor Así que ahora voy a guardar Todo mi material Para todo el posible Ok ya guardé Casi todo Así que Bueno vamos a tomar Todos nuestros Componentes Y ahora si vamos a Armar nuestro reactor Ok Este video va a quedar Un poquito largo Pero Creo que estamos Aprendiendo Demasiado Bien el reactor Yo creo que lo voy a poner Aquí Como es un reactor Que no Digamos Como lo vamos a Como lo podríamos decir Perdón No se va a calentar Pues es un reactor Muy seguro Ah eso Es un reactor Demasiado seguro Este No importa Si no lo protegemos Con Con piedra reforzada Ni nada Ok Este reactor Como les vuelvo a repetir Es completamente seguro Bien Los componentes Los vamos a acomodar De la siguiente manera Así O rayos Era este Otro de estos Otro overclocked Un component Exchanger Otro Overclocked Overclocked Component Y overclocked Así tiene que Quedarle su Arreglo de su reactor Y lo único que falta Pues es poner La radioactividad En este caso Pues vendría siendo El uranio Bien Voy a utilizar uranio Para los primeros reactores Pero más adelante Voy a empezar a utilizar Otras cosas Como el plutonio Y como el thorium Y bueno Regresando a esta parte De aquí Nada más quería mencionar Ya recordé Por qué Utilizo este Este armado Bueno Esta manera De posesar el uranio Es porque Con 16 de uranio Obtengo 4 de thorium Y 1 de plutonio ¿Sale? Probablemente Me estoy equivocando Pero Es que antes No estaban los otros Crafteos Que habíamos visto antes Y bueno Este es el que yo Mejor me aprendí Y el que creo yo Que mejor funciona Ok Bueno Vamos a poner El uranio El plutonio Y el thorium Guárdenlos Yo los ocupo Para hacer reactores Tipo breeder Pero también Les sirve Para generar energía No se preocupen Ok Así que Los voy a guardar De este lado Voy a sacar Un poco De material De red power 2 Perdón Que por cierto No me va a alcanzar Voy a utilizar Estas Voy a utilizar El red Puedo utilizar Redstone Yo utilizo El red Al igual Porque se ve Poderoso Pero pueden utilizar Redstone Así que no se espanten Y lo dejo Este un bloque Arriba Lo dejé Un bloque Arriba Si se fijaron Porque Le pueden añadir Más cámaras Más adelante Le vamos a añadir Cámaras Y entonces Para no estarlo Quitando Ya lo voy a tener Así Ok Bien Bueno Para que Es lo de Red power Para hacer El Fuck Error Mío No se Que carajos O no Escucho una puerta Bueno Vamos a Vamos a Por nuestro Material Bien Ya volví a cortar Este Este mármol Este mármol Este Me faltó poner El red Alay Ingot El red Alay Si El red Alay Ingot Y bueno Esto es para Mandar la señal Hacia arriba Si recuerdan No se pueden mandar Señales de red Tan fácilmente Hacia arriba Y con esto Pues si es posible Bien Y bueno Esto lo voy a mandar Ups Vamos a ignorarlo Si me pongo un patito Eh ¿Cómo le voy a poner? Bueno Vamos a ponerlo así Todo lo que quepa ya Vamos a darle Todo lo que dé Ahí está Y bueno Aquí va a quedar Mi primer Remote thermal monitor Como les dije Este ya no lo voy a mover Entonces ya puedo usar Mi sensor térmico Mi sensor este De reactor Perdón Entonces lo que hay que hacer Ship Click derecho Y si se fijan Aquí aparece un mensaje Que se ha montado el sensor Ya se marcó Esta sensor cárcel Ya tienen la marca Y ahora lo que falta Es ponerlo aquí Aquí lo voy a poner Mil Que como les dije No se va a calentar Lo pueden dejar En 500 Como aparece Nada más Pues es como una especie De concepto de seguridad Miren aquí me apareció Son bien Tiene que haber aparecido Esto Creo que aquí me va a tocar También cambiar El suelo A día de adentro No me va a aparecer Nada Nunca me va a aparecer Nada con esa piedra Pero aquí sí Se me va a aparecer Así que me toca cambiar Todo el suelo Y Bien Ahora vengo por una batería Antes de que se lo pregunte No, ya que traba ¿Por qué trae el set? Vino a hacer una batería Va a faltar La reston Ahí está Y el cable Que ya no tengo Cable Creo que dejé cable Aquí arriba Sí La tarea Pues es para cargar Obviamente Para cargar El aparato Este Después lo vamos a conectar Directamente Al poder Pero por ahora Lo podemos dejar así De hecho Si se fijaron Tapé La bajada De este de aquí Pero más adelante Voy a poner Un panel solar Más por allá Por aquella posición Y déjenme quitarla Porque ya me desespero La estúpida araña Que Más o menos Por aquella posición Que es donde quedó El reactor Un panel solar Para nada más Únicamente Para alimentar Cosas sencillas Como son estos monitores ¿Ok? Lo voy a alimentar Con este nada más Para que se den una idea Si fijan Ahí está cargado Gasta bastante energía No deberían hacer eso Y bueno Esta barra gris Les va a marcar Pues la temperatura De su reactor ¿Ok? Bien De hecho Esto lo regué La regué está mal Ok Denme un minutito Bueno No estaba del todo mal Solamente se me había pasado Una parte muy importante Que es hacer una puerta lógica La puerta lógica Bueno Ahorita vamos a ver Para qué es Ahorita se les explico Bien Vamos a crearnos Me parece que son tres Dejenme volverla a checar La podemos hacer Con pura redstone Pero va a ocupar mucho espacio Y esto va a ocupar Mucho menos espacio ¿Ok? Entonces necesitamos Tres ánodos Cuatro cátodos Y dos wire normales Ya tenemos aquí Un ánodo Voy a hacerme Ah miren me da tres Los dos wire Pues se hacen Bien fácil así Y los que nos faltan Se hacen con antorchas Pero necesitábamos cuatro Y me va a faltar Material Aquí tengo madera Bien Vamos a Rapidísimo Aquí abajo A crear todo Porque si no Se nos va el día De hecho ya se me fue El día aquí Voy a Como siempre Voy a apagar la salida Vamos a poner una Bien Sí Y la redstone Ahí queda Perfecto Ah me faltó El cátodo Obviamente Tonto Ahí está Ya tenemos Los cuatro cátodos Los tres ánodos Y el Y el cable normal ¿Ok? ¿Para qué es esto? Esto Ah ok Ah si es cierto Me dio uno de más Esto es para hacer una puerta XNOR ¿Ok? Ay tengo lag Perdón Perdón en el lag No sé por qué De repente me dio Nada más para poderlo acomodar Como nosotros queramos Voy a ir por mi Screwdriver Que no he investigado Cómo se hace el Sonic Simple utilizo este Ok Fíjense bien Bueno voy a mover Nuevamente este bloque Lo voy a poner Digamos Aquí Para poder de aquí Controlar Completamente y perfectamente Bien el reactor Perfecto De hecho Aquí voy a poner Una piedra Para no tener que estar Haciendo esto De hecho Con esto Debería quedar Perfectamente bien En un futuro Pues la piedra Va a ser una cámara Y esto va a quedar así Y el cable Se va a conectar Directamente a la cámara Ok Pero por mientras Esto está Perfectamente bien Y fíjense bien Voy a poner la XNOR Aquí Miento No es aquí 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 voy a conectar El El monitor Termal Aquí voy a poner Por ahora Esto que está Todo feo Así como se ve Se ve bien feo Una palanca Esta va a ser la palanca De encendido Perdón De apagado Después le podemos poner Un latch Para que No nos compliquemos Tanto la vida Pero bueno Por ahora Así está bien Bueno esto va a quedar mejor Lo estoy haciendo de rápido Por cuestiones de tiempo Y bueno Que es una puerta XNOR Es una puerta Que va a estar activada Siempre Esta salida Siempre va a estar activada Hasta que Una de sus otras dos entradas Bueno más bien Hasta que sus dos entradas Estén activadas Si yo activo Esta No va a pasar nada No debería haber pasado nada Oh perdón Estoy confundiendo Es XNOR XNOR Va a estar Activada Siempre que Una de sus otras dos entradas No esté activada Ok Esta de acá También aplica lo mismo Entonces Estas dos de aquí Son entradas Esta es su salida Su salida Siempre activada A menos que una de las De acá Estén Activadas Ok Y ahora Bueno Creo que esto lo voy a invertir Si de hecho lo voy a invertir La voy a poner así en el suelo ya ¿Por qué la voy a invertir? Ahorita van a ver De este lado Ah ya no puedo cargar Mis Energy Crystal Vamos a cargar Rapidísimo los Energy Crystal Bueno Los voy a cargar rapidísimo Y regreso Bien Acabo de terminar de llenar Mis Energy Crystal Y ya voy a poder retirar esto Esto no tiene que ser necesariamente Con el Loadless Grunge Mode Ok Ahí está mi MF Creo Nunca me han dado el dato así Y bueno Fíjense El MF Lo voy a poner Como ahorita no pienso mover el reactor Más bien no pienso hacer otro reactor No A ver Déjenme pensar Déjenme pensar Va a quedar uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Ok Vamos a ponerlo de hecho en la línea verde Si aquí en la línea verde está bien Aquí va a estar mi MF Y bueno No les he explicado este botoncito Este botoncito es para Para Decirle al MF Que haga cierta acción de Redstone Cada vez que Para hacer cierta cosa Por ejemplo Vamos a darle un clic Ahora está desactivado Vamos a darle un clic aquí Y se fijan Acaba de aparecer un mensaje Que dice que Que va a emitir una señal de Redstone Si está lleno Ok Hay diferentes Mandar señal de Redstone Si todavía no está lleno Pero tiene energía Mandar si está vacío Este es un poquito especial Este Redstone Behavior Lo que hace es que Si tú le mandas Redstone No vas a mandar energía O sea Lo vas a desactivar Pues nada más va a poder Recibir energía Pero no mandar Ok Y el otro es que Si tú le mandas una señal de Redstone No va a mandar energía A menos de que esté lleno Ok Ese es ese otro Y bueno Regresamos al mismo Donde empezamos De Nothing Yo voy a dejar la primera Que es emitir Si está lleno Y de la misma manera Lo voy a conectar Aquí De hecho lo voy a poner En la línea roja Ya lo pensé mejor Por si pienso Por si lleno Todo esto de reactores Lo voy a poner hasta acá Ok Si queda perfecto Y de hecho lo voy a poner Hacia abajo Porque el cable Lo voy a pasar por abajo Pero ya lo voy a hacer Más adelante Ok Y bien Ahora lo único que falta Pues es conectar Este MF El cable es lo de menos Porque el cable Lo puedo quitar Y no pierdo energía Ni nada Ok Así que Eso lo pueden poner Como sea Ya que más adelante Lo pueden quitar Ya está conectado Y bueno Como les dije Este cable tiene Pérdidas cada 40 Aquí no pasan Ni siquiera 20 De hecho creo que tenía 23 Me quedaron 6 Ok Ahora fíjense bien Este reactor Lo que les acabo de enseñar Hacer con el reactor Va a generar 100 unidades de energía Y las va a mandar en paquetes De lo que haya generado O sea si Si esto genera 100 unidades de energía Va a mandar paquetes De 100 unidades de energía Sale Paquetes de 100 unidades de energía Obviamente con 100 unidades de energía Perfecto Ahora lo único que falta De hecho lo voy a desactivar Recuerden que este botón Es para Esta palanca es para desactivarlo Ahí está conectado Vamos a ver Para hacer que todo este bien Aquí voy a volver a poner La batería El Location card La batería Ahí está Y vamos a ver Cómo funciona Vamos a encenderlo Si fíjense Ahí está El El termómetro ya empieza A marcar temperatura Marca nada más 500 Ok Pero de esos 500 No va a pasar O sea Todos los componentes Que tenemos aquí Van a servir para Que esto no se caliente De más Ok Y si fijan Esta es la razón Por la cual no se estaquean Estos componentes Se empiezan A digamos Empiezan a disminuir esto Su uso Si llega a cero Bueno Si esto se termina Se desimplega Y tienen que crear otro Ok Pero si ustedes apagan el reactor Entre ellos Uno se empiezan A enfriar nuevamente Y regresan A su estado normal Pero esa es la razón Por la cual no se estaquea Porque es como si fueran armas Ok Y bueno vamos a ver De este lado Si fijan aquí ya se esta llenando Todo esto Aquí vamos a apagarlo nuevamente Bueno no vamos a apagarlo Vamos a ver para que es esto Esto Les dije que mandaba Una señal de redstone Si alcanzaba cierta temperatura La voy a disminuir A propósito Para que vean como Activa la señal de redstone Ahí a 100 Creo que aquí hay un Un bug Creo que es un bug Esto Si ahí esta Llamando la señal de redstone Si fijan cuando llega a 100 Manda la señal de redstone Y cuando manda la señal de redstone Se activa La puerta de XNOR Y apaga el reactor Ok Entonces para eso es esto Pero como les dije Ahora no la vamos a utilizar Ya que este reactor No se calienta en absoluto Se mantiene A su temperatura Normal Siempre que Siempre que lo tengan De la misma manera Como yo se los enseñe a poner O sea así Ok Tampoco se preocupen Por los componentes Ya que los componentes No les va a pasar nada Por más que esto Disminuya Tiene que durarles Hasta que se terminen Las 6 uranium cell Ok Bien Una disculpa Bueno les decía Esto tiene que durarles Hasta que Se llenen Hasta que se vacien Las 6 uranium cell Ahora Este de acá Cuando se llene De hecho Lo puse Lo conecté mal Vamos a apagar Un momentito el reactor Vamos a darle la energía Que ya teníamos guardada En estos energy crystals Para no desperdiciar La misma Porque después Los vamos a utilizar Para craftear Y vamos a perder Toda la energía Ok Así que Nos conviene vaciarlos Siempre que se pueda Para después Poderlos utilizar Bien Vamos a esperar A que eso se llene Para mostrar Ahora el uso De este otro Del MFE Y su Redstone Behavior Ok Bueno Mientras esto Se termina de llenar Nada más Este Bueno Un consejito No se les ocurra Conectar esto Directamente A una Badbox Ya que Como les dije Esto manda Paquetes de 100 Este arreglo Está configurado Para que mande Paquetes de 100 De hecho Voy por Por el Reader Está de este lado Siempre me doy Toda la vuelta No se porque Bueno Está configurado Para que mande Paquetes de 100 De hecho Lo voy a encender Un momentito Nada más Para que vean eso Ahí está 100 de entrada 100 de salida ¿Por qué? Porque es un cable Y obviamente Es lo que está pasando Ok Entonces Si ponen una Badbox Pues obviamente Va a explotar Y si tienen GregTech Instalado Recuerden que GregTech Ya es muy peligroso Que les explote algo Ya que les puede Incendiar Este componentes A los lados E incluso Les puede quemar cables Ok O sea GregTech Ya está poniendo Muy agresivo Ok Bueno Eso es lo que Les quería decir Ah ok Ok Ahí ya casi se llena Vamos a esperar Que se llena A los 58 Nada más Para que vean Cómo funciona esto Vamos a esperar 58 59 Ahí está Bien Voy a encender El reactor Para que se termine De llenar Lo que ya Le faltó aquí Para que se active Lo que le pusimos Aquí con el Símbolo de la redstone Y vean Para qué sirve Todo este Despapalle Que hicimos Este desastre Que acabamos de hacer Este ya no se lo voy a Conocer Porque como les dije Este no se va a usar Por ahora Pero es bueno Que lo tengan De hecho Si quieren tener El otro El primero que crafteamos ¿Dónde está? Este Este no consume energía Lo pueden poner Directamente Bueno ahorita voy a craftear De hecho lo voy a craftear Rapidísimo Enseguida regreso Bien Ahí está Para todos los desconfiados Que no creen en mi palabra Vamos a vaciarle Tantina energía Para probar Voy a ponerle aquí 100 grados Si recuerdan En el otro Con 100 grados Se marcaba algo Este como les dije No requiere energía Es muy sencillo Nada más es Para que ustedes Estén mirando Bueno vamos a Activar el rector Y si fijan Se calienta Pasa los 100 grados Y este se pone rojo Ok Ah ok Y cuando se pone rojo Bueno pues manda Señal de redstone Eso lo pueden poner Como les digo Ustedes Este Para que Monitoreen Remotamente Bueno no Remotamente Desde acá Fuera Pues yo no se lo voy a poner Porque yo ya sé Cómo va a estar la onda Así que Ah y otra cosa Pues como vieron Ahorita no le pongan Si lo van a poner Pongan la de redstone aquí Ahora vamos a volver A intentar Ah es que está en 500 Vamos a ponerle 100 Ahí está Entonces si le ponen este Nada más no lo pongan Cerca de la señal de redstone Que activa su reactor Porque si no va a mantener Su reactor activado Ok Esa es la única advertencia Que les voy a dar Lo voy a dejar puesto Por ahora Y ahora si quiero que vean Lo que va a pasar Bueno este ya está casi lleno Lo que va a pasar Cuando este se llene Y no pasó nada Jaja Que rayos Espera 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 Desactivate Que pasó aquí Oh bueno Ahí está Ahí está Creo que la puerta Xnor No era la La indicada Porque Me acabo de dar cuenta Que si activo Las dos se vuelve a activar La salida Pero bueno Por ahora nos va a funcionar Si se fijan Bueno nada más Se me pasó Que lo dejé en nothing Lo tenía que poner Emit y full Pero por qué Se me quitó Yo lo había puesto Se desactivó No sé por qué Bueno por ahí ya está Creo que fue Porque lo moví Bueno Pero ya está Entonces cada vez que este Este esté lleno Va a emitir señal de redstone Vamos a quitar esto Este vamos a dejarlo Como un apagador de emergencia Si este Si este No está Llevado Bueno Voy a ver qué onda Creo que no era Xnor Tal vez era una puerta No Ahí tal vez Yo la regué Voy a checar bien Pero bueno Esto va a quedar así Y por ahora Allá de aquí Van a conectar Todo su calderío Tal vez yo me extiendo Otra vez un poquito Más hacia allá No estoy seguro todavía Y bueno El siguiente capítulo Vamos a ver No muchas cosas Como este Este va a ser El más largo De hecho Tal vez lo suben Dos partes Así que bueno Esténse atentos Este pues también Lo vamos a quitar Y este también Ojo que este Guárdenselo muy bien Porque ese todavía Les va a servir No piensen que ya se perdió Su material Ese les va a servir Así que guárdenlo muy bien Este es un sensor De su reactor Y lo vamos a poner Más adelante Para cuando veamos El reactor tipo Breeder Ok Ya regresé Chicos Nada más Acabo de leer En la Wikipedia Las puertas lógicas Y si Yo me equivoqué La puerta Xnor Cuando sus dos salidas Están apagadas La Creo que ya me equivoqué Otra vez Xnor Xnor Ok La de aquí abajito Ok Xnor A y B apagados Salida Encendida A apagada B encendida Salida apagada A encendida B apagada Salida apagada Y las dos encendidas A y B Salida encendida Entonces no es una Xnor Es la NOR La que tenemos que usar Ok La NOR cuando A y B están apagadas La salida está Encendida Pero en cualquier otro caso La salida está apagada Ok Entonces aquí nada más Pues se craftean Una puerta NOR Bueno si quieren que quede Como el mío Se craftean Una puerta NOR Esa es la que crafteamos Si fijan Son crafteos un poquito parecidos De hecho la puerta NOR Es todavía más sencilla Vamos a craftearla Vamos a craftearla rapidito Ok Ahí está el crafteo Si fijan Es bastante sencillo Recuerden que los waffers Nada más cocen la piedra buena Y tenemos una puerta NOR Vamos a ver A ver si es como Recuerdo que era Bien Vamos a quitar esto Por un minuto Vamos a quitar también esto Ok Ahí está Si nada más es Colocarse de esta manera Y ponen la puerta NOR Ahí está Si se fijan Esta diferencia de la otra Tiene tres entradas Así que de aquí Le pueden poner directamente Su Su Monitor termal A ver aquí Si desactivo esta Tiene que seguir desactivado En efecto Igual lo mismo aquí Entonces este Bueno Pues lo mismo aplica Para si todos están activados Como si nada más No está activado Esta es la Digamos la correcta La que tienen que usar Para Tener bien controlado Ya sea con sus MFE MFCU Tal vez mañana Vemos MFCU Su apagador Su apagador Este manual Porque este va a ser un manual O sea una de las De las entradas Va a ser un manual La otra va a ser Una Para La temperatura Y la de acá Para la energía Ok Entonces Y para la energía En lugar de usar una NOR Porque no vamos a tener Uno solo de estos Vamos a tener varios MFE O varios MFCU Entonces vamos a utilizar Una puerta AND Para que solamente Cuando todos estén llenos Se active Este cable Que va a estar aquí Ok Entonces vamos a dejarlo así Ahorita Este es mi manual Ya está desactivado el manual Pero está activado La de la energía Que la energía está llena Ok Entonces ahora si yo me despido Espero que les haya gustado el video Hoy aprendimos demasiado Y nos estamos viendo Bye bye